Nuevamente estamos con este programa que tiene dos objetivos principales. El primero es evitar todo el tema de acumulación de agua y de esa manera prevenir al dengue. Y el segundo es reutilizar este material como energía que lo hace la empresa Holcine. Ellos lo utilizan como material que se carga para dar calor y utilizarlo en el proceso y evitar el uso de gas. Y vamos a estar ahora entre Puesto del Marqués y Mejías, desde Párroco Marque hasta la zona del Río Grande. Así que bueno, los centros vecinales tienen los números a quienes pueden dirigirse para poder llamar y comunicar de que tienen material, o sea, neumáticos sin uso. Y también ahora está saliendo todo un grupo de personal de la dirección de participación comunicando a los talleres, mecánicos, gomerías, que si tienen este material lo pueden sacar para ir y retirar. Estamos trabajando en forma conjunta con los centros vecinales de este sector. En el día de hoy lo que hacemos es informar, hacer un puerta a puerta en todo este sector a los vecinos, informando que mañana va a ser el día del acopio y el día del retiro de estos neumáticos en desuso. Así que puntualmente estamos hoy trabajando el puerta a puerta. El acopio va a ser mañana de 9 a 14 horas acá en el Polideportivo de Alberdi, en calle Alberro, casi esquina Sucre. Así que, bueno, invitamos a todos los vecinos de las zonas aledañas, de los barrios que comprenden este sector. Vamos a estar, como te decía, de 9 a 14 horas. Venimos diagramando varios neumatones anteriores. Por supuesto, siempre la idea es continuar con esto en otro sector del mismo distrito. Vamos a tratar de hacer dos al mes. Así que hasta fin de año seguramente vamos a tener la actividad en distintos barrios de la ciudad.